Buenas tardes. Voy a compartir con vosotros un pequeño vídeo que nos va a servir para conocer el procedimiento de reparación de la articulación acromioclavicular empleando Doh-Bong-Bottom, que es el sistema artroscópico que utilizamos de Artrex. Normalmente utilizamos el sistema no artroscópico que sería el Twintail, pero en este caso vamos a repasar el Doh-Bong-Bottom. Para empezar necesitamos tres canulas, una de 8, otra de 6,5 y una canula Passport de 10. Una vez colocados los tres portales de acceso articular, por el portal anterior colocamos la guía acromioclavicular apropiada por debajo de la base de la apófisis coracoides. Con esta guía realizaríamos en un tiempo la perforación clavicular y coracoidea con una broca canulada de 3 milímetros. Retiraríamos el trocar interior de la broca canulada, pasaríamos el lazo de alambre suturelaso a través de la canulación de la broca y lo recuperaríamos a través del Passport de 10 milímetros que habíamos colocado anterior y por debajo de la coracoidea para recuperar por ahí el lazo de alambre. Esta técnica se llama Doh-Bong-Bottom porque el implante tiene forma de botón con forma de hueso de perro. El implante lo preparamos pasando unas cintas Fiber Tape y Tiger Tape por las ranunas del botón de hueso de perro, o sea del Doh-Bong-Bottom. Una vez que tenemos las dos cintas preparadas con el botón de hueso de perro, enhebramos en el hojal del alambre los dos extremos de los hilos para poder tirar y que pasen a través de los dos túneles, primero por la coracoides y después por la clavícula, quedando el botón alojado debajo de la coracoides. Una vez que tenemos el botón inferior trabado debajo de la coracoides y los hilos que salen por encima de la clavícula, pues entonces pasamos estos hilos por una segunda placa, un segundo botón y anudando estos dos extremos conseguiríamos desplazar hacia abajo la clavícula. Al desplazar la clavícula hacia abajo conseguimos la reducción deseada, entonces apretamos los nudos y cortamos el hilo sobrante.